Se entregó el segundo grillete electrónico a un reo sentenciado a seis años de prisión en el penal Castro Castro. A diferencia del primer caso, el que recibió el dispositivo de vigilancia electrónica, este segundo tendrá tránsito restringido de la ruta de su casa hasta su trabajo. Ahora son dos las personas que cuentan con el dispositivo de vigilancia electrónica, el famoso grillete. El segundo fue entregado a un reo del penal Castro Castro, sentenciado a seis años de prisión por el delito contra el patrimonio. El beneficiario ha obtenido un beneficio penitenciario con desplazamiento a un centro de trabajo. El segundo reo con grillete culminará su condena desde su casa. A diferencia de la primera mujer que salió del penal Santa Mónica, esta vez el reo tendrá la modalidad de vigilancia de tránsito restringido, donde tendrá la ruta de su casa al trabajo y también a la posta de salud cercana a su casa, teniendo que pagar 25 soles diarios por este grillete. Si se dispone que el interno pague la integridad, como en este caso de 750 soles mensuales aproximadamente, nuestras directivas determinan que tiene que pagar una garantía de un mes más un mes del primer mes adelantado. Y las reglas de conducta y la ley establece que frente al incumplimiento, la revocatoria inmediata es su internamiento. También existe la posibilidad de obtener estos grilletes gratuitos, pero estos primeros casos no calificaron. El juez en cada caso concreto evalúa el tema socioeconómico y puede terminar incluso un grillete social o gratuito. Hasta fin de año se espera colocar un promedio de 40 grilletes y en el 2018 se espera llegar a los mil reos. ¡Gracias!